Gracias por el contacto, amigos de BPI TV. Nos encontramos desde la sede de Voluntad Popular, donde se llevó a cabo el día de hoy un conversatorio sobre la crisis eléctrica que vive el país y van a ofrecer los especialistas una rueda de prensa para tratar el tema de esta crisis tras un año del megapagón en el país. Quien va a ofrecer este conversatorio es Cipriano Heredia, quien es Coordinador Nacional para la Mejor Venezuela y también Henry Tobar, especialista con más de 20 años de experiencia en electricidad de Caracas. Vamos a escuchar entonces parte de sus declaraciones. ...más de dos semanas sin servicio eléctrico y cuando finalmente fue restablecido, pues volvió a ocurrir un nuevo pagón, concretamente el 26 de marzo. Entonces, nuestra idea el día de hoy ha sido evaluar con expertos cuál es la situación del sistema un año después. Lamentablemente, debo decir, y eso lo van a explicar ellos, tanto el arquitecto José Gregorio Chacón como el experto en electricidad Henry Tobar, cuál es la situación técnica del sistema. Lo que puedo decir como conclusión general después de haber oído a los especialistas y estar conversando con ellos a lo largo de esta última hora y media, como otras exposiciones que hemos oído de otros expertos, como Winston Cabas, que lamentablemente hoy está fuera del país por haberse atrevido a decir cuál era la situación y haber pronosticado que podía pasar, lo que pasó es que lamentablemente la situación que tenemos hoy es básicamente la misma que teníamos hace un año. El sistema eléctrico está hundido en un profundo deterioro que hace que tengamos una capacidad instalada superior a 30.000 megavatios, es decir, podríamos producir 30.000 megavatios, generarlo, si nuestra capacidad instalada funcionara al 100%, pero lamentablemente, según las cifras que hemos visto aquí hoy, apenas se está generando un tercio de lo que podríamos generar, es decir, si acaso 10.000 megavatios, pero para que el país funcione, para que pueda estar surtido de electricidad al mismo tiempo todo el mundo, necesitaríamos generar más de 20.000 megavatios, lo cual te lleva a la situación que tenemos justamente en este momento. Es imposible que el país tenga en un mismo momento pleno suministro de electricidad porque no hay cómo abastecerlo al mismo tiempo. Esa es la situación al día de hoy. La falta de mantenimiento está a la vista, además hay una serie de robos y de hurtos que se han sumado al problema de la falta de mantenimiento de inversión. Todos sabemos de algún caso donde se robaron los cables, donde aparece gente por allí vendiendo cobre de repente de manera ilegal, etc. Y además, la temporada no ayuda. En este momento, por ejemplo, estamos otra vez en el mes de marzo, estamos en pleno verano, en plena sequía, los pastizales están secos, el nivel del agua en Alguri está bajo, etc. Hay una proliferación de incendios y bueno, eso por supuesto son condiciones adversas y que además, ante la falta de mantenimiento, generan problemas como, por ejemplo, que si esos pastizales agarran fuego, pues terminan agarrando los cables y eso genera, por supuesto, problemas en el suministro de electricidad. Entonces, esto es, para ya vincularlo a la política, porque mi vocería aquí es básicamente política y la técnica es de ello, esto es una razón más por la cual los venezolanos tenemos que protestar. Nosotros no nos podemos acostumbrar a esto. Nosotros no podemos seguir estando en un país donde no hay servicios públicos. Ahorita estamos hablando aquí en concreto de la electricidad, pero todos sabemos de las permanentes fallas en el suministro del agua. Todos sabemos que no hay gas. Todos sabemos de las colas que se hacen en los pueblos, en los barrios, cuando llega el camión con las bombonas. A veces hay hasta golpizas, hay conatos de saqueo por las necesidades tan terribles que vive la gente. Sabemos que las mujeres paren en los patios de los hospitales. Sabemos que no hay medicina, que no hay suministro. Sabemos que el nivel de educación está por el suelo, que se han ido los profesores, que los niños no van al colegio porque tienen hambre, porque los padres prefieren no enviarlos a los centros de educación. Sabemos los niveles de nutrición que hay en el país. Sabemos que la diáspora ya supera los 5 millones de venezolanos que se han ido de su patria. Todo esto es una situación que nosotros no podemos seguir tolerando, que nosotros no podemos seguirnos haciendo la vista gorda, que no podemos tampoco encerrarnos en nuestro propio mundo y limitarnos a sobrevivir sin luchar por un cambio. Y lo que nos queda claro y con esto cierro es que no hay cambio de esta situación. No hay solución al problema eléctrico ni a ningún otro de los graves problemas que sacude el país si no hay un cambio político. Necesitamos concretar la salida de Nicolás Maduro del poder. Necesitamos concretar un cambio político para que en la nueva Venezuela, la mejor Venezuela, podamos no solamente restituir la democracia, sino comenzar también la reconstrucción nacional entre los cuales está restituir y tener un servicio eléctrico de primer mundo como Venezuela tiene capacidad para tener. Porque este es un país que llegó a ser autosuficiente y llegó incluso a exportar electricidad. Y eso lo podemos volver a hacer haciendo las cosas bien, pero para eso necesitamos superar la etapa política en la que actualmente estamos. Con esto invito a todo el mundo a participar el próximo 10 de marzo cuando el presidente Guaidó nos convoca a la calle para unir todos los pliegos de conflictos sectoriales, regionales, vecinales a un solo pliego de conflicto nacional donde entre otras cosas vamos a protestar y vamos a salir a manifestar por el colapso del servicio eléctrico y porque un año después del apagón la situación básicamente no ha cambiado en cuanto a desinversión, desidia, corrupción, falta de mantenimiento y todos los elementos que coayuvan a que tengamos la crisis que hay. Ahorita mismo que estamos aquí hubo gente que no pudo llegar al conversatorio porque no había electricidad en el metro de Caracas. El metro estaba parcialmente paralizado, eso por supuesto colapsa la ciudad, crea congestionamiento en el servicio de transporte terrestre y bueno, ya sabemos todos los que vivimos en esta ciudad a la situación que nos enfrentamos y por cierto, Caracas que parecía una burbuja dentro de todo este tema del problema eléctrico, ya sabemos que Caracas está siendo afectado cada vez más, hay cortes con regularidad y todos los que estamos aquí sabemos que en la última semana hemos vivido varios apagones en diversas áreas de la ciudad porque algunas son programadas pero no nos dicen y otras son simplemente producto del colapso que hemos estado viviendo a nivel del sistema como tal. Dicho esto, dejo en el derecho de la palabra al experto Henry Tobar con 20 años de experiencia en la electricidad de Caracas para que nos dé su diagnóstico técnico sobre la situación tanto del país como de la ciudad y después hablará el arquitecto José Gregorio Chacón para complementar sobre este conversatorio que hemos tenido el día de hoy. Lo dejo con Henry Tobar. Henry. Buenas tardes. En principio quiero agradecer la oportunidad de poder compartir con ustedes esta información. El sistema eléctrico nacional está en la misma condición que el año pasado. No se han hecho no se tomaron los correctivos necesarios para poderlo reactivar. Si la pregunta es si puede haber otro apagón o no tomando en cuenta que las condiciones permanecen igual se pudiera presumir sin embargo si el gobierno o mejor dicho la empresa eléctrica ha tomado ha tomado algunas medidas pequeñas para evitarlo como por ejemplo hacer mantenimiento de los corredores de transmisión de las líneas poda y poda de vegetación eso se pudiera mitigar. Adicionalmente a eso si efectúan racionamientos o administración de carga programada se pudiera evitar el colapso general de todo el país. Entonces si está en manos de los que están dirigiendo ahorita la empresa eléctrica de haber tomado esos correctivos para evitar lo que pudiera repetirse el año pasado. La condición como bien lo decía Cipriano las condiciones climáticas la sequía los incendios de vegetación suceden todos los años y afectan el sistema todos los años de la misma forma. Lo que cambia o lo que ha ido cambiando es la condición del sistema como tal. Entonces con un sistema tan deteriorado como estaba el año pasado sucedió lo que sucedió si no se tomaron los correctivos para este año pudiera ser no lo podemos asegurar tampoco lo queremos ni lo deseamos ok más bien esperamos y de todo corazón que el gobierno haya tomado alguna acción al respecto. Bien Buenas tardes José Gregorio Chacón Coordinador de Infraestructura en La Mejor Venezuela algo que nos afecta a todos desde el punto de vista técnico y cuando digo todos es lo que habitantes del área metropolitana Caracas donde vivimos ustedes nosotros y los demás es la afectación que sigue ocurriendo en el tema de agua si bien es cierto de que para que haya agua tiene que haber electricidad y en otros casos para que haya electricidad debe haber agua aquí nos está ocurriendo algo muy práctico el mayor volumen de agua que viene a Caracas nos viene por sistema de bombeo recuerden que Caracas está sobre la pota 800 y algunos puntos de transferencia los tenemos los saltos mirandinos en cuotas sobre los 900 metros y si tenemos el principal la fuente como es Camatagua que lo tenemos a 120 kilómetros va a tener que subir de la cota 100 a la cota 900 pues esto se hace simplemente con bombeo nuestro sistema de bombeo eléctrico que debería tener estas plantas no están operativas constantemente ¿por qué no están operativas constantemente? porque no tienen electricidad de manera constante la electricidad que le llega al área metropolitana de Caracas tiene que ser extraída del sistema Guri la electricidad que requieren las plantas de bombeo tiene que ser extraída del sistema Guri ¿por qué? porque Caracas cuando fue diseñada por nuestros ingenieros anteriormente y construida era para que se abasteciera de manera automática sola por la termoelectricidad es decir toda la infraestructura que se le colocó a Caracas y la región capital era para que funcionara por termoelectricidad esto como lo bien ha dicho nuestro experto técnico falta de mantenimiento falta de nuevos equipos pues ha hecho que no funcione Caracas de manera independiente desde el punto de vista de termoelectricidad y ha tenido que estar trayéndole o conectándolo al sistema del Guri para poderle dar electricidad a Caracas ¿qué pasa con el bombeo? si se pone a bombear constantemente como normalmente ocurría a estas plantas para que tengamos agua todos los días las 24 horas del día y funcione el metro en sus 12 14 horas todos los días simplemente se cae o hay que estarle suspendiendo la electricidad a las demás zonas es decir está en un sistema que baje el breaker a ciertas áreas residenciales súbele el breaker al metro bájele el breaker al metro súbele el breaker a las plantas que tienen que bombear agua Caracas con el agravante que por la distancia en el momento que de electricidad vuelva a agarrar la planta a bombear vuelva a agarrar la velocidad de los 120 kilómetros el agua se llene en los embalses y llegue a Caracas ya todos lo sabemos que demoran de 24 horas a 72 horas entonces se forma ese círculo vicioso y eso es uno de los problemas que todavía estamos padeciendo que necesitamos urgentemente en el caso del área metropolitana Caracas que nos afecta por favor acometamos las paliativos las mejoras que ha planteado aquí para que empecemos ya nuestra planta nuestra capacidad instalada de termoelectricidad a generarnos nuestra propia electricidad y así podamos volver a tener otra vez agua las 24 horas del día todos los días y podamos tener electricidad para eso tan básico como es nuestros sistemas de bombeo de agua para todo el área de la región capital y nuestra mejor y saludable Caracas y por supuesto electricidad y en el caso de Caracas hemos visto que eso en ciertas horas del día con una de las tardes de las tardes de las tardes que se hacen ciertas personas de las tardes ¿no es esta acción que tiene que tomar desde el gobierno para que esta situación se mejore y en cuanto había que invertir para eso? Yo le voy a dar unos tips en términos generales si quieren más hondar en detalles técnicos me gustaría que Henry los mencionara pero es que también estamos en este círculo que si no hay dinero si no hay inversión pues no podemos o no pueden resolver eso y lamentablemente la inversión o el crédito tiene que venir los organismos multilaterales cosa que hasta ahora no hemos visto que Henry esté trayéndolo o negociándolo o acordándolo o solicitándolo porque la inversión como bien lo decía Cipri anteriormente es un dinero de mayor volumen donde tiene que venir financiamiento externo y eso no lo estamos viendo en ningún momento entonces mientras no venga esos recursos internamente no da no da para todo lo que hay que arreglar la parte de termoelectricidad en la Gran Caracas la parte de hidroelectricidad hacia Oriente la parte de hidroelectricidad hacia los Andes y por supuesto la última opción que han usado que son estas plantitas de electricidad que funcionan con combustible contaminante que no están funcionando al 100% como deberían haber hecho entonces se nos genera ese círculo hay que acometer inversión para mantenimiento y reparación y nuevos equipos hay que traer dinero para que tengamos más recursos humanos moviéndose pero de donde vienen de donde debería venir las fuentes que se habían de aplicar naturalmente no las estamos viendo así que en ese círculo de financiamiento no financiamiento no inversión nos quedamos congelados de todas maneras quiero hacerle un detallito como usuario igual que ustedes si revisan la factura de la electricidad 600 mil y tantos están llegando a los apartamentos en el caso que estamos en el municipio de Baruta Latillo y cuando pasa la película epa que pasa de esos 600 mil el 90% es para el tema de la basura entonces con escasos 70 mil 40 mil 30 mil bolivares esa factura no da para recuperar vía cobro de de otra pregunta y antes de que se diera todo el primer acabo los especialistas venían a decir que esto podía pasar por múltiples factores porque no hay inversión porque no había una que está la obra calificada para trabajos necesarios porque personas que tenían 20 años y la electricidad no es algo de eliminar pero si pudiera hablar de un tiempo de vida del sistema eléctrico después del 7 de marzo ¿de cuánto tiempo pudiéramos estar hablando? Es difícil hacer una estimación de ese tipo sobre todo porque no no hay una información confiable de la empresa eléctrica yo le comentaba al grupo que estaba reunido anteriormente que son una especie de cajas negras donde no hay información antes se publicaban los datos la demanda la producción de la energía incluso hasta los datos contables los publicaban en páginas y lo podías consultar y eso servía para aplicar planes de desarrollo para hacer planificación todo eso eso tiene años que no se genera no hay acceso a esa información poder hacer un cálculo de cuánto le queda al sistema eléctrico mira yo creo que está en una situación ahorita estable mal muy mal pero estable o sea apagones constantes caídas parciales etcétera fallas puntuales localizadas etcétera no te sabría decir no hay una fórmula que diga bueno este sistema tiene los días contados tanto tiempo por lo menos yo no lo tengo no te podría dar esa información las condiciones de las estaciones todas estas plantas eléctricas cuál es la realidad que ustedes pueden manejar de ellos y no se va en conformancia con lo que mi compañera preguntaba por lo menos un promedio porque si bien Caracas pareciera o la región central pareciera vivir en una burbuja el interior del país prácticamente pasa todo el día sin electricidad sin agua sin servicio básico Caracas ¿es posible que llegue a este punto del interior del país como ya vieron que todos los días está presentando falla de pedido bueno yo he tenido algunos contactos con personal de mantenimiento a nivel de Caracas y han estado haciendo mantenimiento han estado movilizando cuadrillas de limpieza de poda y tal de manera que evitar ese ese factor de falla en el sistema lo demás son rumores lo demás bueno por ahí alguien dijo que había unos chinos que estaban en Guri otra gente dice que los rusos vinieron a hacer no sé qué no sé cuál pero no hay una información no hay alguien que diga y definitivamente no la debe haber porque si hubiera algún logro o sea si hubieran puesto en marcha algún generador ya lo hubieran publicado pero no lo hay mi compañera preguntaba sobre la inversión que pudiera realizarse en cambio de que se dé un cambio político en el país ¿cómo es el presupuesto de cuándo podría ser esa inversión en el sistema eléctrico de manera bueno habíamos conversado lo mencionó Cipriano el ingeniero Cava había formulado un monto de 30 mil millones de dólares aproximadamente pero eso a nivel nacional para un impacto en el largo plazo yo quiero que se escape esta idea y me disculpan que vuelva a tomar la palabra pero me parece importante yo quisiera dejar claro en nombre de la organización que represento aquí que es Voluntad Popular una idea central José Gregorio hizo mucho énfasis en el tema del financiamiento y dijo que en estas condiciones y actualmente eso no es no se está ni siquiera gestionando y no se va a conseguir y Henry hizo un diagnóstico muy claro de cuál es la situación actual técnica el problema de la falta de mantenimiento la situación del estado de los equipos etc. y yo quiero hacer énfasis en esto ni el problema del financiamiento ni el problema del mantenimiento ni el problema de la situación de los equipos ni el problema de la gerencia de la empresa se va a resolver mientras que Nicolás Maduro siga en Miraflores o sea quiero hacer énfasis en este asunto porque aquí hay un problema que va más allá de la falta de recursos el sistema se desplomó el sistema colapsó el sistema se deterioró porque se mezclaron una serie de cosas que van desde la falta de mantenimiento pasando por la mediocridad de quienes hoy en día dirigen Corpo Leg y terminando con un problema de corrupción porque aquí todo el mundo sabe por ejemplo que hace unos años se destinaron 30 mil 40 mil millones de dólares al tema de la termoelectricidad y la mayoría de ese dinero simplemente no fue invertido en termoelectricidad aquí deberíamos tener más en la mitad del país trabajando con la termoelectricidad que deberían estar produciendo esas plantas y la realidad es que de los 10 mil megavatios que se están generando 8 mil más o menos salen del Guri y los otros 2 mil son los que salen de las otras plantas entonces ¿dónde está ese dinero? ese dinero simplemente se lo robaron entonces aquí se mezcló la desprofesionalización de la empresa con la mediocridad de quienes lo dirigen con la corrupción por la voracidad de los fondos públicos con un tema de descuido desidia falta de mantenimiento que insisto no se va a resolver mientras Nicolás Maduro esté en el poder por eso es que la precondición necesaria para resolver este y todos los problemas graves políticos económicos y sociales que tiene Venezuela pasa por un cambio político y por eso nuevamente mi llamado a que por esta causa y por todas las que tenemos que son buenas todas salgamos el 10 de marzo a unirnos al pliego de conflicto nacional entre otras cosas por la situación del sistema eléctrico nacional muchas gracias bien amigos de BPI TV escucharon entonces a Cipriano Heredia quien insistía sobre la necesidad de poder lograr un cambio político para que se puedan llevar a cabo cambios en los diferentes áreas o sectores del país que viven actualmente una crisis los especialistas pues también señalaban la crisis eléctrica del pasado 7 de marzo del año 2019 y las consecuencias que ha traído hasta el día de hoy a un año del mega apagón en Venezuela es parte de la información que se ha generado a esta hora desde la ciudad capital reportero Neybet Díaz para BPI TV ¡Gracias!